Música Música Obvio la vagina viva, se puso a contrabandear El almirante parilla, valió puerto loco, pobre son carnal El almirante parilla, valió puerto loco, pobre son carnal Al copilata bandido, que ese tonto más lo vea Promete ser de una fiesta cuando un submarino lo voy sin correa Promete ser de una fiesta cuando un submarino lo voy sin correa El almirante parilla, el almirante parilla, valió puerto loco, pobre son carnal El almirante parilla, el almirante parilla, valió puerto loco, pobre son carnal Música